No, no. Deje en su lleno. De fuera, de dentro para afuera. Dejezado. De centro para desportado. ¿Esto es una espallera? Si. Lo muevo dentro por solo, ¿no? Puede, también puede, conter. Es la misma cosa. Ya no hay un... Ya no hay un... ¿Dónde? No. ¿Un tostadito? Eso, quiero ir a comer. Salió una televisión. ¿Y dónde en la otra parte para abajo? ¿Dónde sacó el palo? Ya, bien. ¿Qué tontería estás escuchando? No. ¿Ya no hay un... Ya no hay un... Mira, me centro un poco más. Yo no tengo una relación. Sí. ¿Qué saluda? Es una persona muy fría. Si fueran las... ¿Qué brazos de papá? Ay, qué tontería. ¡Ay, qué tontería! El chiquillo, ¿o qué? El chiquillo. ¿Pero si... ¿Cómo vas a saber si tiene cariño contigo, tiene cariño con la familia? Sí. Pues para eso. ¿De dónde vas a ser guipneño? Ya está ya casi, mira. ¿Ya está arriba? Yo no conozco ningún fritachino. Ah, ah.